Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentas, hoy empezamos la semana con energía, tenemos tanto subidón que solo hemos podido bajar Bueno, ahora sí, ¿queréis saber qué juegos gratis merece la pena jugar en Nintendo Switch? Pues no os perdáis este vídeo Bienvenidos a vuestro canal de videojuegos y noticias favorito, yo soy Dani Mangas y esto es AGEI Warframe es todo un fenómeno multijugador, como si de un Destiny se tratase, este juego invita a descubrir un mundo repleto de actividades, personalización y acción en un sistema solar en ruinas en una experiencia de un jugador o cooperativo Este juego cuenta con ya millones de jugadores, un título que se ha reinventado hasta el punto de no requerir pagar en absoluto para disfrutar de una experiencia completa online No es Super Smash Bros, es Kirby, nuestro salvador Este juego de lucha de nuestra querida ameba rosada de cuyo padre es Sakurai, es gratis y tiene una premisa muy sencilla Darnos de palos solo o en compañía con multitud de personajes, herramientas como espadas, martillos, magia o rayos Eso sí, como en otros tantos juegos online de Nintendo, es necesario pagar el Nintendo Switch Online si es que queremos acceder al modo online ¿Eres amante de los coches? ¿Te gusta el fútbol? ¿O mejor aún? ¿Coincides en ambas cosas? Pues si es así, estás de suerte, porque Rocket League brinda una experiencia que respira aire fresco No solo por sus diversos modos de juego, sino porque el juego ya cuenta con juego cruzado entre plataformas Lo que nos permite jugar con amigos, aunque no tengan la misma consola que nosotros, incluyendo PC Rocket League sigue siendo igual de divertido e imprescindible que siempre Si os gusta pasar el rato, sea solos o con amigos, en estos partidos de fútbol donde jugamos con un coche Seguramente Rocket League sea vuestro elegido En Ninjala tendremos partidas rápidas con varios modos de juego Multitud de contenidos que podemos ir desbloqueando sin ningún coste, solo por jugar El juego cuenta con unos valores de producción que cuesta creer que se ofrezcan sin ningún coste Parkour, acción, defensa, reflejos y escenarios con mucha verticalidad Además, este título podéis jugarlo también con amigos, aunque os recordamos usar Discord para que la diversión sea mayor Un Battle Royale de Tetris parecía algo que saldría de la boca de un amigo hablando en broma Pero el juego es real, y nos encanta Eso sí, necesitaremos ser suscriptor de Nintendo Switch Online si es que queremos jugarlo sin coste adicional Además, ahora incluye más modos de juego, no solo el Battle Royale con 99 jugadores Tienes maratón y retos individuales con los que pasar cientos de horas ¿Es este el juego que te llevarías a una isla desierta? Nosotros desde luego que sí, y ahora más que nunca Y estos han sido 5 de los mejores juegos de Nintendo Switch para jugar de forma gratuita ¿Está tu favorito entre ellos? Haznoslo saber en la caja de comentarios Dadnos un like si os ha gustado el vídeo Y suscribíos para más Nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡Otius!